¡Suscríbete al canal! Ahora, se prepara para el sonido de Turbo Z. ¡Tú uno! Que nunca volverás a sentir amor. Regresa a mí. No digas que todo acabó. Entrénate con un beso. Regresa a mí. No digas que esto te acabó. Dame el amor de tu pasión. ¡Tumba la casa! 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 ¡Dame cariño! ¡Suéltate pa' más rico! ¡Tumba la casa! 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 ¡Dame cariño! ¡Tumba la casa! 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 ¡ Te pondré a tu nacer Para preguntarle adiós cuando regresas Para preguntarle adiós cuando regresas